¡Hola a todos nuestros amigos de Récord! ¿Cómo están? Esta es la última liguilla en pijama. Sí, sí, sí. Ayer ya fue la final de fútbol mexicano entre Morelias y Puma y el campeón Pumas. Muchas felicidades. Muchas felicidades, así que gané. Ganaste. Gané, gané. Así que... Oye, pero en cierto punto yo también gané porque fue de los primeros que yo agarré. Sí, pero fue porque te puse una fuerza. Acuérdese que a ti no te gustan los pumitas. A mí, la verdad es que creo que la final, no sé tú, Jimé, ahorita me dirás. A mí se me hizo un poco aburrida en cuanto a que no tenía la intensidad. Yo ayer me acordaba de la final de Santos contra Toluca, bueno, Toluca-Santos, que yo estaba hacia el borra de mi cama y gritaba y hacía cosas y yo, ¡ay, el baboso ya lo volvió a perder! O sea, fue buenísima. Pero aquí hasta me quedé dormida en el primer tiempo y sí fue así de, ¡ay, otra cosa! Tal vez la narración también tuvo que... Tuvo que ver, sí creo que le faltó intensidad, pero creo que sí estuvo llena de emoción. Un poco, sobre todo de parte de los pumas, todo el partido, todo lo que pasó en la tribuna, en las canchas con los pumas, después lo que pasó afuera, todo el festejo de los pumas. La verdad a mí sí me dio hasta un poquito de envidia. Dije, ¿cuándo voy a estar así con mis chivas? No, 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 de verdad, yo iba caminando hacia mi casa y venían miles y miles de aficionados. O sea, la verdad eso sí me dio mucho gusto ver, y bien, creo que se portaron bien, la afición se portó bien. Gracias a Dios. Había niños, había señoras en el Ángel, me decían que nunca había habido tanta gente en el Ángel festejando un partido de fútbol, ni siquiera en la selección. Entonces la verdad, yo que no le voy a los pumas, sí sentí como emoción. Pero sí salieron como muchos pumas así de, ay, se subieron al barco de la victoria, ¿no? Como habíamos muchos monarcas, closeteros. No, pero por ejemplo, a mí lo que me gustó, sí, la afición estuvo apoyando todo el tiempo, eran goyas y goyas y goyas, ganan el partido y se quedó la gente ahí, pero no se movía, o sea, era bien bonito. Y de verdad, bueno, todo esto de Palencia, que, bueno, ya lleva como cuatro títulos con pumas, está increíble, ya son siete títulos los de pumas, y además el señor Javier Cortés empieza el torneo con un golazo y lo cierra con otro golazo, de verdad. Digo, en todos lados se comentó que también se pueden hacer goles feos y que cuentan igual, y la neta es que, como lo dije en el balonazo, tú, Javier Cortés, soy tu fan, tú, muy bien. Sí, la verdad, muy bien, muy bien, un golazo que además les dio el triunfo a los pumas. Y Orrantia también, Orrantia, maravilloso, Efraín, o sea, la verdad es que... La cantera, la cantera, la cantera puma muy bien. Muy bien, eso es lo que tiene que hacer el fútbol. Algo que dije en mi Twitter y que no me gustó nada, no sé, a lo mejor se me van a caer encima. Pero no te gustó lo que tú dijiste o lo que te dijeron? No, 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 algo que a mí no me gustó fue, la rata brava, quítándose la playa de los pumas y celebrando con la de Argentina. ¿Por qué? Yo también. Se tienen que festejar con la playa de los pumas, los pumas son campeones. Estás en México, papito. Estás en México. I'm sorry. Y está bien que quieras su país, sacas tu bandera y está padre. Pero déjate tu playera de los pumas. Sí, a mí también, hasta me molestó. A mí también. Y a mí se me hace buen jugador el muchacho, cuando quiere. Digo, la verdad es que el torneo estuvo muy bien y la liguilla estuvo un poco desaparecido. Pero bien, Valencia bien. También, bueno, Memo Vázquez, una felicitación, de verdad, muy, muy chido que hayan hecho eso con la cantera, que es un proceso que él estuvo desde el principio hasta que ya logró dirigir. Sí. Ahorita también el picolín, el portero, los últimos dos, bueno, las últimas, la semifinal y la final, muy bien, lo hizo bastante bien. Y sabes también que me gustó muchísimo, que Monarca supo perder, supo, entendió que fueron superados y me encantó que Vilar fue a felicitar a cada uno de los muchachos de los pumas. Sí, creo que se comió un, ¿cómo se llama? Un penal para, bueno, a favor de Monarcas, el árbitro, pero bueno, ahí está. No importa, yo creo que Pumas ganó y ganó bien. Ganó bien y creo que se lo merecía. O sea, creo que de todos los equipos del fútbol es el que más se lo merecía. Yo lo dije en récord. Por el gran torneo que tuvo y pues muchas felicidades a todos los Pumas y muchas felicidades a la afición, de veras, porque se portaron muy bien, porque llenaron esta ciudad de azul y llorado. Sí, yo ayer fui a una plaza que está en Cuapa, uno se espera a ver gente de Águila, ¿no? En Cuapa, pero pues no, de verdad había mil pumitas. No, en todos lados, o sea, esta ciudad se pintó de Pumas, entonces la verdad, muchas felicidades. Nos traían slayeras de Pumas ayer que fui a cenar, pero bueno, pues muchísimas gracias, eso fue Liguilla en Pijamas, espero que pues lo volvamos a hacer, estaría increíble. Que les haya gustado y pues nosotros regresaremos al Juego del Hombre, a Time Out, yo a hacer mi videoblog, a todo lo que tengamos que hacer. Y yo también a hacer mis videoblogs, el balonazo y el barómetro. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bye.